La Mujeres me la como el vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tu eres mi amor, mol, 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 cada vez que veo ese booty yo me quedo loco, tu llega hasta abajo mami como chosa oco, como tu lo mueve en el mundo lo mueve un poco, dale, dale, bailalo loco, como tu lo mueve en el mundo lo mueve un poco, dale, dale, bailalo loco, como tu lo mueve en el mundo lo mueve un poco, calentamiento global, anda suelto el animal, mano arriba el que real, que calor, que ca, en la discoteca, que calor, yeka, para la muñeca, por favor, que ca, en la discoteca, que calor, yeka, para la muñeca, por favor, que ca, en la discoteca, que calor, yeka, para la muñeca, por favor, que ca, en la vía, still Colombia, alright, Colombia. Colombia